La asesoría ibarresa Somos Asesores inauguró el pasado 19 de octubre un nuevo espacio de coworking denominado Eibar Coworking en su sede de la calle Chiquito de Eibar. Allí estuvieron representados gran parte de los colectivos sociales políticos económicos de la ciudad. El acto se desarrolló tanto dentro de los nuevos locales habilitados como en las inmediaciones de la calle Chiquito de Eibar, donde se ofreció un lunch y se pudo disfrutar de música en directo por parte del grupo Versionarios. Edu García, fundador de la asesoría, junto a sus socios Pedro Sarasqueta y Jallone Moreno, además del alcalde Miguel de los Toyos, fueron los encargados de cortar la cinta protocolaria. Somos arranca en el año 91 como consecuencia de un proyecto fallido de cooperativa en la cual varias personas íbamos a poner en marcha una asesoría y de ahí sale el germen de Somos. Arrancamos como una aventura empresarial sin grandes expectativas, Gabriel y yo, y a día de hoy, pues nos encontramos que 26 años después, pues tenemos ya una empresa con 15 personas, con una amplitud de servicios muchísimo mayor de los que arrancamos en su momento, porque tenemos el área fiscal, el contable, el laboral, el jurídico, es decir, abarcamos un espectro muy, muy, muy amplio de servicios a empresas, profesionales, autónomos y demás. Entonces, bueno, en la medida que históricamente la necesidad nos ha provocado ir cambiándonos de ubicación, porque se nos quedaba pequeño el local en el que estábamos, estuvimos en el origen de Bivarreta 30, pasamos a Bivarreta 50, de ahí a Bivarreta 48 y hace 15 años subimos aquí a Chiquito. Entonces, bueno, pues ahora nos encontramos en una nueva fase en la cual se nos ha quedado pequeña la instalación y lo que hacemos es ampliamos las instalaciones de Somos a Chiquito 8 y ahí aprovechamos para darle contenido a un espacio de coworking. Esta iniciativa busca convertir el lugar en un espacio de trabajo compartido en el centro de Eibar, donde las personas emprendedoras y otros profesionales que trabajen como freelance puedan disponer de una mesa, una silla, wifi compartido con otros profesionales de diferentes sectores. El ámbito permitirá trabajar en colaboración, buscar sinergias, intercambiar ideas, compartir proyectos o acceder a servicios de valor añadido para tu negocio. Eibar Coworking es un espacio de trabajo compartido, donde personas autónomas, emprendedoras, freelance, profesionales de diferentes sectores puedan compartir un espacio, puedan compartir recursos como wifi, sala de reuniones, donde puedan atender a sus clientes, un espacio donde poder conectar con otras personas e incluso poder organizar cursos, eventos, donde ellos puedan colaborar y generar sinergias. El espacio cuenta con una superficie de 70 metros cuadrados distribuidos en tres ambientes diferenciados pero compartidos. Sala de reuniones, espacio de trabajo y espacio de office, trabajo informal o descanso. La idea es ofrecer un lugar abierto y flexible que sirva de referente para todas aquellas empresas, freelance, personas emprendedoras o trabajadoras en remoto de la zona que necesiten un puesto de trabajo, una sala donde poder realizar reuniones, encuentros, hacer uso de recursos de oficina, como puedan ser wifi o impresora, conectar con personas interesantes para su desarrollo como empresa o exponer sus productos o servicios. Se potenciará además la creación de eventos y talleres, cursos o reuniones con personas profesionales del entorno con la idea de crear más comunidad. En definitiva, esta nueva iniciativa busca promover el sentimiento de un entorno laboral colaborativo y profesional.